Luego de filtrarse un video en redes sociales del exfutbolista Luis Roberto Alves Zague, llegó a nuestra redacción más información que te traemos en exclusiva. A pesar de los fuertes rumores de que el video de Zague donde mostraba sus dotes estaba dirigido a la actriz porno Eva Dabay, nos enteramos que no fue así. El video realmente era para una conductora de la cadena ESPN, Paulina García de 25 años, quien fuera compañera de Zague en Fútbol Picante. Pero eso no es lo más impactante, pues fue la misma Paulina García quien filtró el video en redes sociales el pasado 12 de junio, a pesar de tenerlo desde hace más de 6 meses, cuando mantenía una relación cercana con Zague y su familia con Paola Rojas. Debido a que no es la primera vez que su aún esposo Zague le es infiel, la periodista Paola Rojas tenía conocimiento de la existencia del video que se grabó hace un poco más de 6 meses, y habían decidido dejarlo atrás y darse una oportunidad nuevamente. Sin embargo, la publicación del video y el escándalo generado ha hecho que la periodista se encuentre bastante afectada y su matrimonio toma un giro definitivo. No te pierdas esta y más información en la revista TV Notas de esta semana.